En CNS Noticias toda la información sobre el estado del tiempo. Mañana sábado 8 de abril se prevé que la mañana estará parcialmente soleada, la tarde soleada y la noche nublada. La temperatura estará en unos 33 grados en horas de la mañana, en la tarde en unos 32 grados centígrados y en la noche se prevé que estará en unos 28 grados. Y hablando de deportes, Atlético Nacional, equipo número uno en el mundo, según el ranking mundial de clubes, estando aún por encima del Real Madrid y del Barcelona. Esto según la Federación Internacional de Historia y de Estadísticas del Fútbol, es la primera vez que un equipo no europeo se encuentra en esta clasificación. El reconocimiento es la cereza para la buena racha que ha tenido el club colombiano. Dulzura de San Diego es el primer festival del dulce en la cárcel de San Diego. Las recluses de la cárcel de San Diego disfrutaron por primera vez del festival del dulce tradicional en vísperas de Semana Santa. Una experiencia buena, porque esta es una tradición, tradición costeño, el festival del dulce. Con una variedad de combinaciones lograron cautivar el paladar de sus compañeras y de turistas que transitaban por las calles, quienes compraron dulces a precios asequibles. Me gusta cocinar los corosos, le rayé el coco, le coloqué canela, gravito y azúcar. El festival tuvo un show llamativo, con fonomímicas y al ritmo del reggaetón lograron venderse alrededor de 20 tipos de dulce. Y PCC lanza la séptima versión del Festival del Dulce Cartagenero. Este domingo 9 de abril inicia el séptimo Festival del Dulce Cartagenero y desde el Instituto de Patrimonio y Cultura se extiende la participación para que todos asistan al momento más dulce de la ciudad esta Semana Santa. Hemos llegado al final de esta emisión de noticias en CNC. Los invitamos a seguir conectados con toda nuestra programación. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!